Tu eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque ese es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte, perro y paz sin frenos Y tu rodadas me encierro pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas Yo que soñaba con ser en tu vida Yo que soñaba con ser en tu vida